Árboles caídos, calles inundadas, viviendas destechadas y vehículos atrapados por el agua fue el panorama que se vivió en varios sectores del vecino municipio de Puerto Wilches hacia las 11 y 30 de la mañana de este martes luego de registrarse un torrencial aguacero. Llegaba el mediodía de este martes cuando una lluvia con fuertes vientos sorprendió a los gulchenses quienes por medio de fotografías y videos registraron el vendaval que provocó que de viviendas se desprendieran tejas así como la caída de árboles en vías importantes del municipio. El estrago de la tormenta, mira aquí por la vía del aeropuerto, tumbó todos estos palos. Acá en la casa de las hijas mías se les llevó el huracán, el techo, se les mojó la cama, se les mojaron los colchones, todo. Tuvimos ese inconveniente con este vendaval que sinceramente afectó demasiadas casas, entre ellas la nuestra también, pues gracias a Dios no hubo víctimas ni nada que lamentarnos, solo daños materiales. Esperamos que de pronto las autoridades tengan de pronto la conciencia de ayudarnos en algo y más que todo a las personas que más lo necesitan. Los organismos de socorro atendieron las emergencias registradas al tiempo que los habitantes de Puerto Wilches estaban con temor por este fenómeno natural. Estamos hoy mirando y censando lo que ocurrió en nuestras comunidades para mirar, porque de la administración municipal debemos de socorrer a estas personas que sufrieron hoy este fuerte impacto que nos ha dado la naturaleza como este ciclón, que nunca se había vivido o que nunca lo he vivido yo, pero estamos desde aquí y pido al gobierno nacional, departamental que nos ayuden. De manera repentina hubo un aguacero antes de las 12 de la mañana, con fuertes vientos y relámpagos, duró aproximadamente unos 20-25 minutos, tal vez media hora. Los fuertes vientos dejaron varias consecuencias en el municipio de Puerto Wilches, en el casco urbano, como casas desechadas, árboles caídos en diferentes partes del casco urbano, por las diferentes calles y carreras. Y nos encontramos acá en este momento junto con bomberos, gente de gestión del riesgo y defensa civil, destapando primero que todo las vías principales para habilitar el tránsito en este momento. En el momento no se han reportado personas lesionadas. Las familias damnificadas esperan la ayuda por parte del gobierno local y departamental.